En esta oportunidad tenemos un monitor LCD que nos ha llegado al taller con el problema aparentemente de la lámpara, el cual al momento de prender, bueno es la primera presentación del logo y recién aparece la presentación de la pantalla de la computadora, si nos damos cuenta se ha apagado. Bueno, ya tenemos el probador de lámparas, el cual nos indica si una de las lámparas está dañada. En esta ocasión hemos detectado que una de las lámparas de la pantalla está dañado, pero ¿cómo saber que también está dañado nuestro inversor? Para eso tenemos nuestro probador de inversor. Vamos a hacer la prueba, retiramos la lámpara dañada que viene a ser este de color celeste, conectamos la lámpara buena, conectamos el probador. Vamos a conectar. Va a prender el modo de inicio y luego prende lo que muestra la pantalla, y debería permanecer prendido por largo tiempo. Ok, funciona.